Algo que a mí no me gusta en un vino blanco es que tenga este color que está aquí, este color amarilloso, obroso, obroso, no sé, como que no se me antoja. Buenos días amigos, estamos en el día número 2 de Los Viñedos, vamos a mostrarles un poquito de nuestra vista. Amigos, hemos llegado a Abenzole Winery, este fue así nada más al azar, pasamos ayer por aquí, nos gustó la vista, lo que alcanzamos a ver dijimos mañana, pasamos a ver. Y pues bueno, aquí estamos, tiene su laguito por ahí, artificial, pero lo tienen, ahí está, una dama en el arco del triunfo. Eso sí, los espacios los adornan muy bien aquí, eh. Me gusta, me gusta este feeling. Expertos no somos, pero nos gusta comer y beber bien. Entonces, creo que nuestros paladares se han ido enriqueciendo de distintos sabores, colores y demás. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, me tomé el atrevimiento de pedir por aquí unas cositas. A ver mi amor, muéstrasos. Vean lo que nos acaba de llegar. Ya no vieron a las chavas que nos dejaron esto, venían disfrazadas como de vampiro. Padrísimo. Algo que hemos estado viendo también es que no hay una persona que te explique. O sea, sí hay. Pero me imagino que por cuestiones de COVID y así, a lo mejor no te dejan que te expliquen y te agregan un papelito. Este papelito viene especificado la uva, el tratado, los porcentajes, la fecha de la vendimia, etcétera, bla, bla. Y se me hace un buen elemento. Si no quieres hablar mucho, no quieres tener tanto contacto con personal, agregalas una hojita de esta y te vas de arriba para abajo, como dice la chava. Entonces, buena idea, buena idea. Yo se lo aplicaría. Mi señora no sabe, fue al baño. Pero tenía que hacerlo. Este rosita, el rosé, está increíble. Yo ya lo probé, me adelanté poquito. Está, te voy a la cabeza, neta, está como para tomarse así bien frillito. Muy platicador, no está fuerte. Yo creo que te puedes aventar fácil media botella y puedes andar todavía bien. No peleonero, no happy siquiera. Está muy tenue. Sientes el saborcito de la uva. Está increíble. Quiero que pruebes el rosa. Pruébalo. Pruébalo, Rosita. Quiero ver tu rostro. Ok, huele como a pan con ajo. Ah, cabrón. Sí, huele como a comida italiana. Espagueti. Sí, huele como a comida condimentada italiana. Huele rico. Sabe súper dulce. Muy dulce. Como a cerezas en almíbar. Miel sobre hojuelas. Nada que ver con el aroma. Huele como a pimienta y sabe muy dulce. ¿Por qué huele así? A lo mejor porque yo metí mi... O a lo mejor no lavan bien la copa. Algo que a mí no me gusta en un vino blanco es que tenga este color que está aquí. Este color amarilloso. Cobroso. Cobroso. No sé, como que no se me antoja. E inmediatamente en mi mente es como... No vas a ver bueno. Pero no es así. Vamos a probarlo, ¿verdad? Tal vez he tenido mala experiencia con los vinos que tienen ese color. Ahí está mi esposo intentando sacar el bobito. ¿Listo? Ok. Vamos a probar. A oler. Sí huele como a los vinos de este color. Es dulce. Tiene ese ligero sabor a un vino blanco de este color, pero no tanto. Es muy dulce, ¿eh? De verdad que me han sabido desde el penúltimo y este me han sabido así como que condimentados. Pero sabe dulce, sabe como... Como el rosa, está dulce, pero más condimentado, más especiado. Especiado, bastante especiado. Muy especiado, ¿verdad? Estamos por degustar el último tinto. A lo que hemos percibido hasta ahorita es que los tintos no son su fuerte, pero el penúltimo nos gustó un poco más que a todos los demás porque es un vino más equilibrado. En cuanto a aroma y sabor, es equilibrado, pero es muy tenue, es delicado. Está... Ok. Este huele equilibrado, pero con más presencia común, con más patadillas. Es un Syrah. Y vaya que en nuestra región hacemos muy buenos Syrahs. Ahora vamos a abrirlo para que desprenda más aromas porque no tiene tanto aroma sin decantar. Es un vino muy sutil, muy delicado, este... equilibrado. Vamos a ver a qué sabe. Pasas, higos... A ver. Como que el Syrah se esconde a través de las odiñas, como que no quiere salir, como que es un vino muy introvertido, muy delicado. Le falta lo extrovertido de nuestro Syrah, de la región de Valle de Guadalupe. La verdad es que es como la hermana pequeña, la penosa, la que no quiere salir, la que se esconde. Y creo que una vez sí nos comentaron que nuestro Syrah es muy aguerrido y muy escandaloso. Muy fuerte, muy extrovertido. Por el terreno donde se planta. La de aquí, no. La de aquí es una niña muy introvertida. Vamos a ver. ¿Qué opina mi esposo? No me va a dejar mentir. Sin embargo, es equilibrado. En el olfato, siento el Syrah, pero como en un tercer telón. Sí, como si estuviera escondida detrás de... El Syrah de la casa está así en tu rostro. O sea, pruebas ese y ya no puedes probar otro. Muy fuerte. Es fuertísimo el sabor. Huele muy rico. Sí, huele rico. Sí, huele a Syrah, pero por ahí ando escondido entre los matorrales. Tiene razón. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Yo siempre tengo razón. Pero atrás, está atrás. Atrás no quiere salir a jugar, no quiere ser la protagonista. Acompaña desde atrás, como que sigue como ovejita, pero no dirige. Pero dentro de todo, es el mejor vino de los pintos que hemos probado. De aquí. Sí. Los blancos son muy buenos. Sí, espectaculares. Espectaculares. No me esperaba que estuvieran tan buenos, la verdad. Pero en pintos, no los doy. No. Ok, amigos. Hemos llegado a uno de nuestros viñedos favoritos. Personalmente, la vez pasada que vinimos a festejar nuestro aniversario, quedamos enamorados de los vinos de Lyonese. Y una vez más, estamos aquí. Después de tres años, no quisimos irnos sin pasar a degustar una deliciosa botella y disfrutar de esta hermosa vista. ¿Quién ya vio mi video de Lyonese de hace tres años? Si no lo han visto, por favor, corran, vayan y véanlo. Para que vean qué hermoso está todo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Uy, el olor amigos, no se quieren imaginar el olor a viñedo. Increíble. ¿Qué tal terminar e iniciar tu día aquí en esta belleza? Súper. Muy, muy hermoso. Hola, ¿qué tal amigos? Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Y espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado tanto como nosotros. Los amamos, nos vemos en el próximo video, en el próximo destino. Adiós. Vas a descansar. Adiós.